La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfacorés Las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virobé La transfusión saquimia, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más La argentinidad al valor, la argentinidad al valor Gigantes como en Obelico, campeones de fútbol, boxeo y coqueía Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor Tano, gallego, judío, criollo, polacos, indios, negros, cabecitas Pero con pedido en francés, no somos de un lugar santo y profano a la vez Mistura de alta combustión La argentinidad al valor, la argentinidad Béspedal de alta combustión